Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, y una etapa de la vida se nos da La sonrisa, las peleas, las tierras en la arenera Nuevos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es un día de despedida, pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando por los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Si se quiere que siempre podrás confiar Hoy, la maneta del colegio estoy dejando Siento una sombra y disparo, eh Ojo, eh Hoy, mi vestido es elegante y de pronto Estoy grabando Dome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que se quiere que siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar 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 la cantidad de cosas que hicimos en estos tres años la verdad que acá está Naty Pupato que la trajimos del fondo para adelante el primer año estuvimos con Zaira Nara después estuvimos con Pia después vino Luli todos los que estamos y no sé si me olvido alguien que haya estado al aire Casareno, Fratacho Homero La Poca Rosa bueno, la verdad que en estos tres años estuvimos frente a cámaras ¡Ah! ¡Julio! Bueno, abren ustedes una frase cada uno Gracias a todos, a vos Juli a toda la producción, les agradezco muchísimo los quiero mucho y como dije al principio es un programa que me voy a llevar en el corazón así que gracias ¡Olga! Gracias por la oportunidad, el trabajo, el amor que me dieron todos Yo el primer día aparecía en tele fue hace 15 años y fue un día que viniste vos a un programa que yo elaboraba mucho tiempo después no tuve trabajo y tenía muchos sueños los sueños cuando te cruzás con buena gente se pueden cumplir este programa tiene mucha buena gente mucho corazón y mucho huevo es un placer y me cambió la vida, papá ¡Hijo huevo! ¡Hijo huevo! ¡Hijo huevo! después me dicen a mí pues yo no... todos saben que mi manera de vivir es muy diferente de todas las personas que trabajan acá pero de todas maneras inexplicablemente yo lo disfruté mucho y con cualquiera de los que están acá tanto de este lado como de allá todo el Tano que lo conozco hace muchos años otro que lo conozco hace meses otro como Muqueño prefería no haberlo conocido con cualquiera de ustedes volvería a trabajar cuando quieran aunque no haya dinero de por medio ¡Vamos! Gracias Julián por haber compartido dos años pasados este año no lo pude compartir me enamoré y el amor a veces cuando está a larga distancia bueno, hay que jugársela me hubiese gustado compartir y bueno, más fácil me hubiese gustado estar acá este año compartir con todos ustedes pero la posibilidad está así que muchísimas gracias a todos gracias Julián ¿Me grita? Bueno, nada gracias no, no, decían algo bueno, algo quiero decir gracias a todos los quiero a todos los que están atrás de cámara todos los que estamos acá una gran familia muy felices de haber estado estos tres años con ustedes y bueno, muchas gracias por todo gracias Luli bueno, para mí aunque soy la más nueva del grupo fue un placer un lujo y un orgullo haber podido conocer a gente tan linda y haber sido parte de un producto tan pero tan bueno y tan lindo así que muchas gracias también chicos Gómez López Pérez Díaz está yo particularmente eternamente agradecido por haber podido formar parte de esto y conocer toda la gente maravillosa López muchísimas gracias salud también emocionado nada muchísimas gracias a todos a mis altas queridas les mando un beso grande a todos gracias a todos bueno, poco tiempo gracias a todos por la libertad por el delirio y va a ser papá por ser papá Escribana da fe doy fe gracias un placer felicito a vos por no entregarte nunca salud y usted y usted vamos no, no vamos vamos que no te siga tomando bueno, a ver voy a tratar de hablar voy a tratar de hablar sin moquear porque no es más fuerte que yo simplemente pero no dale hay que venir llorando no, lo que quiero decir es que fueron tres años muy lindos muy divertidos hicimos un programa que nos gustaba sano, familiar como me gusta a mí la gente de Telefe es maravillosa jugamos al fútbol una vez por semana comemos picadas escondidas la pasamos muy bien le agradezco a toda la gente de Telefe de todas las gestiones que me ha tocado vivir con cambio de horario incluido también muchísimas gracias estoy muy contento de poder hacer cosas en televisión que a mí me gusten como yo siempre digo de usar la televisión y no de la que televisión me use a mí en la medida negociamos un poco siempre pero por ahora veo o siento que sigo ganando en la medida que siga ganando y que pueda seguir haciendo las cosas que me gustan las voy a seguir haciendo le agradezco mucho al público a los auspiciantes que es muy importante que nos apoyen al público que viene acá a la tribuna que hace cola bajo la lluvia que viene con sol con frío con lluvia a usted que mira el programa y que lo elige a la gente que se da cuenta que hacemos un programa sano y para toda la familia para que lo vea todo el mundo así que estoy muy contento con la gente de Wyn TV que nos conocemos mucho con la gente de Telefe con todos los que estamos al aire los voy a extrañar a todos nosotros también un aplauso aprovecho aprovecho para aprovecho para decirle el último mensaje solidario que se vienen las fiestas año nuevo navidad todo eso que nadie la pase sola entonces vamos que cada uno busque una persona que esté sola le invite a su casa para pasarla las fiestas el año nuevo o lo que tenga que pasar que nadie esté solo porque es una manera también de ser solidario señores muchas gracias a Telefe gracias a todos muy buenas tardes y nos vemos cuando me vean chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!